Yo soy Vane, yo soy Thor y esto es MetalOvisión Empezamos el programa dándote la oportunidad de ir gratis al concierto de Rise to Fall, The Descent Against the Waves y One Second Faith El concierto será el próximo 26 de abril en la sala We Rock de Madrid y para conseguir una de las presentadas que sorteamos tienes que apuntarte al concurso en nuestro Facebook Pero te lo ponemos fácil, el enlace lo tienes en el artículo en MetalOvisión.tv y en la descripción de este vídeo Continuamos hablando de la unión de dos artistas que no te puedes perder Jeff Scott Soto y Jorge Salán se han embarcado en una gira europea que les llevará por nuestro país en cuatro citas que no te puedes perder Actuarán el mes de mayo los días 2 en Barcelona en la sala Ramataz, el 3 en Valladolid en la sala Porta Caeli El 4 en Santiago de Compostela en la sala Capitol y el 5 de mayo en Madrid en la sala Caracol Aún no hay novedades sobre esta fecha Seguimos con más noticias, en el mes de mayo podrás tener en tus manos lo último de los italianos Rhapsody of Fire Titulado Live from Gas to Eternity Album grabado durante la última gira de la banda estará a la venta el próximo 3 de mayo en Europa y el 7 en Estados Unidos a través de AFM Record Estará disponible en doble CD de formato digipack y para los más clásicos y coleccionistas del metal en tres vinilos edición limitada Y no son los únicos que sacan nuevo disco Desde Noruega llega Tristania y su nuevo trabajo Darkest White Estará a la venta el 31 de mayo y la banda avisa que este disco será de una carga emocional muy grande variando desde momentos más agresivos a partes más suaves e intimistas Lo que te dejamos de fondo es una nueva portada Si eres un auténtico fan de Judas Priest este material no puede faltar en tu colección personal Metalhead La mítica banda te trae un DVD y Blu-ray titulado Epitaph Donde conmemoran los 40 años de vida de la banda con un directo grabado de la Epitaph World Tour en Londres el pasado 26 de mayo de 2012 Este DVD contiene alguna de las canciones de los 14 álbumes de la banda Estará disponible a partir del 28 de mayo Llegamos al momento que estabas esperando Metalhead como todos los lunes Traemos nuestra sección especial ¡El Top 3! Esta semana Top 3 de Vídeos Empezamos en el tercer puesto Hard Rock de El Bueno con Bullet y su vídeo Rolling Home Monta tu coche, sube el volumen y busca tu destino Metalhead Llegamos al segundo puesto con mucha fuerza de la mano de Mesuga y su vídeo I Am Colossus ¿Te gustan las voces de Laberno y las baterías que retumban tus oídos? ¡Disfrutarás de este single! Llegamos al primer puesto y al final de nuestro programa con esta pieza de The Artist Marda y su vídeo Rain of Darkness ¿Te gustará? Recuerda compartir este vídeo si quieres que más Metalhead como tú Estén al día de todas las novedades del metal Tienes una cita con el Heavy Metal el jueves aquí en MetalVision.tv ¡Empezamos al primer puesto! ¡Ten mato para desafía! ¡Ten mato para af orar! ¡Malasántas cosas! ¡Has oído! ¡No se llamemos que abstrasen! ¡Penso! ¡Es un grupo de enemigos! ¡Charles! ¡Suscríbete al canal!